Seguimos con música Que no daría yo porque te quedes Que no daría yo por retenerte Que no daría yo Que no daría yo Y lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras intento yo más te quiero Ese cariño loco me está Y ese cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y por más que intento olvidarte Por más que busco incumplarte Pero olvidarte No puedo Estás adentro de mi corazón Y donde está la chica con las manos arriba Amos de regiones Eso es Porque recordar es volver a vivir Y cantarles es un placer Y una bendición para mí Que no daría yo porque te quedes Que no daría yo por retenerte Que no daría yo porque me quieras Que no daría yo por ser tu dueña Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Y este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y este cariño loco me está quemando Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Pero mientras lo intento yo más te quiero Y este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y este cariño loco me está quemando Mi maleta está afuera Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me flores, porque esta hembra no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que ese amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida ¡Usted! Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste el malo Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque esta hembra no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por favor no me flores, porque esta hembra no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón ¡Vamos! ¡Vamos chicas! ¡Fuse! Fuse quien lastimó mi corazón Tú fuiste malo Y me dejaste sola y sin salida Y te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque esta hembra no llora Bravo chicas Vamos a cantar a todo pulmón esta canción Y a los hombres también Chicas Tú fuiste Fuerte Fuse quien lastimó mi corazón Tú fuiste malo Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está fuera Porque esta hembra no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque esta hembra no llora Aplauso para ustedes Ahí están los aplausos chicos Gracias